El evento Egg Hunt ha empezado y solo en los 3 canales de los cazadores de eventos de Roblox encontrarás como conseguir todos los premios. Además tenemos un sorteo de Robux activo en el que habrán muchos ganadores. Os dejamos el enlace para participar en la descripción y el comentario fijado. Así que suscríbete a los 3 canales, activa la campanita y ya serás un cazador de eventos. Y ahora vamos con los premios. Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanji. ¡Huala! Pues aquí estamos. Y ahora con el huevo de Egg Hunt en el juego Shark Bite. Lo que tendremos que hacer es conseguir una llave. Esta llave es para abrir esta compuerta de aquí. Una vez la hayamos abierto tendremos el huevo del evento y diréis, ¿dónde está la llave? ¿Dónde la podemos conseguir? Pues la tiene el tiburón. Así que tendremos que ir a pillar la del tiburón. Creo que ya sé quién me va a tocar ser. Venga, venga, venga. A ver quién le toca. Pues mira, te ha tocado a ti. A ver, seleccionamos el barco. Vale chavales, ya tenemos el barco seleccionado. Entonces, ahora tenemos que conseguir la llave que tiene el tiburón. Venga, venga, que esto empieza. Vamos allá. A ver, a ver, ese tiburón. Yo me voy. No, no, no. Tienes que venir hacia mí. Tienes que ayudarme a conseguir la llave. Mira, pero si tengo orejitas y todo. Orejitas de conejo. Me encanta. No sé si decir que esto es kawaii o me da miedo. A ver, voy para allá, eh. Venga. Voy para allá. Bueno, pues eso, cracks. Tenemos que encontrar el tiburón. Y ya veréis que en la cola lleva atada la llave que necesitamos. Y no os preocupéis si no podéis hacerlo. Porque como estoy diciendo en todos los vídeos, vamos a estar haciendo directos. Y ahora hemos pillado un server VIP. Mira, 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 estoy ahí. Hemos pillado un server VIP para luego en los directos poder ayudaros. Oye, pero ¿qué te está pasando? Estoy bailando, ¿qué pasa? Bueno, a mí me va bien porque así... ¿Has visto mis orejitas? Sí, sí. Es que me encanta. Bueno, pues aquí tenemos la llave. Vale, vamos a por ella. Claro, lo más fácil es que lo podáis hacer en un server VIP con vuestros amigos. Pero si no, ya os digo. Tranquilos que os estaremos ayudando. Vale, pues cuando tengáis la llave tenéis que finalizar la partida. Ya sea matando al tiburón o que los mate. Así que podéis ir al tiburón y os suicidáis directamente. Ahí está. Vale, una vez volvamos al lobby tenemos que acercarnos a la compuerta esta y abrir esto de aquí. ¿Veis? Perfecto. Entramos en su interior y aquí encontraremos el huevo. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Y ya está! ¡Conseguido! ¡Wow! Y hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!